¡Hola! ¿Cómo estás? Acá Trader2100, el mejor. Tenés la web asesoramientoacciones.com y tenés para comunicarte al 011 40 63 60 32 mediante WhatsApp para suscribirte al servicio que da el Trader2100 que el Trader te va a estar aconsejando, pateando para tu lado sobre cuándo comprar, cuándo vender y en qué hacerlo. Es algo estupendo tener a un Trader que mire un reflejo de tu cuenta. Ahora, solo vos tenés acceso a tu cuenta, que vas a tener tu cuenta donde quieras, ¿sí? Yo eso no tengo nada que ver. Simplemente me decís cuánto dinero hay disponible. De ahí sale el precio de tu suscripción por mes, que es acorde a cuánto dinero invertís. Y lo que hago es, yo voy copiando los datos que te voy diciendo y analizo una copia en mi sistema de lo que teóricamente vos vas a ir haciendo. Todo práctico, sin nada raro. Estoy hace años. Fíjate que hace años hay video de YouTube. Así que tenés la posibilidad 011 40 63 60 32 de suscribirte. Toda la comunicación es mediante WhatsApp. Porque mientras estoy trabajando, analizando y demás, pues cuando es necesario notifico. La bolsa de valores, ¿se acuerdan cuando, bueno, si estás en esto, por ejemplo, muchos decían que el Speed One Put se iba a caer. Y yo decía, no, ¿por qué se va a caer? El Trader. Mientras todos te decían, no, y se va a caer. El Trader te decía, no, puede ser que no se caiga nada. Y ahí lo tenemos. De máximo en máximo. ¿Se cayó? No. ¿Qué se cumplió? Lo que dijo el Trader. ¿Sí? Igualmente en la bolsa de valores. Todo es probabilidad. Pero bueno, si se va cumpliendo lo que te dice el Trader, ¿viste? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo más probable? Que esto siga así. ¿Hasta dónde? Hasta un punto en lo cual no duela si se cae la bolsa. Esa es la realidad. Hay que ser precavidos. ¿Sí? Hay que ser precavidos. Hay que ver dónde se entra. Porque, por ejemplo, yo no sé si lo... Yo ya no me acuerdo mucho qué es lo que hablo en los videos. Y lo que hablo en cada... Con cada cliente, a veces. Porque esto es solo un ejemplo de análisis que hago así en el momento. Y vamos a ver de vale. Yo no entré en vale porque lo vi... Peligroso esto. Y ahí tenés. Mirá lo que bajó. Bajó un 40%. Recién ahora empieza a estar tentador, vale. Ahora, si comprar o no, te lo voy a decir si te suscribís. Así nada más. Fíjate que... Fíjate que... Que ya empieza, recién ahora... A estar en un rango de precio. Ahí, razonable. Uno puede tener dos actitudes en la bolsa de valores. La actitud kamikaze. ¿Que sabés lo que le pasaba a los kamikazes? Se morían. Hola. Hombre prevenido vale por dos. Bueno, el kamikaze... Dice... Les encantan, por ejemplo, los que operan con criptomonedas. ¡Uh! ¿Cuánto sube? Voy a entrar porque estás resubiendo y me pierdo la ganancia. ¡Ay! ¡Subió más! Porque presentó, ta, 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 esto, aquello, lo otro. Pero eso... Está supeditado al futuro y a... Cosas que te pueden cambiar de un día para el otro. Entonces, el kamikaze... Eh... Se está jugando... Se está jugando. Y acá tenés... O sea, el que fue kamikaze... Y entró acá a estos valores de vale... Ahora está un 40% más abajo. Mientras que el prevenido por dos... Mientras que el kamikaze está esperando... A ver si Zaffa... A ver si Zaffa... Su... Posición en vale... Que haya una suba... De un 40%... El prevenido por dos... Está decidiendo... A ver si entra... O no... Para ganar... Para ganar... Un... 60%... Entonces, fíjate... Que de las dos posiciones... De las dos actitudes que uno puede tener en la bolsa... La del kamikaze... O el de... Hombre prevenido... Hombre... Prevenido vale por dos... Yo te priorizo... A la de prevenido... Ahora... La mayoría que hace videos en YouTube... Te... Quieren incentivar a que te suscribas... A lo que sea que vendan... Y quiere mover tus... Sentimientos... Igual que los políticos... Viste... Los políticos quieren mover tus sentimientos... A veces dicen... Cualquier estupidez con tal de... Mover tus sentimientos... Y que actúes sin pensar... Porque si... Si actúas con los pensamientos... Es ahí que estás pensando... Bueno... Entonces... Ya sabes... Cómo yo me manejo en la bolsa... Y te dije un número para que te suscribas... Ya que está... Te digo... Acá no se entra en vale... En este punto no se entra en vale... Brasil está medio complicado... Y hay que tener una visión del mercado... Ehm... Una visión del mercado... A futuro... Y eso depende de cada cuenta en particular... Si... Se puede entrar... Un poco... En Brasil... Pero... Fíjate... Vale como está... Y fíjate... BBD... El Banco Bradesco... Como está... Siempre... Ahora hay que ver todo en dólares... Eh... Olvídate de verlo en pesos... Pues fíjate que... Mientras que Brasil... Eh... Mientras que Brasil... Mientras que... Mientras que... Mientras que... Vale... Estaba en la oscilación... Arriba de todo... Y bajándose... Porque los kamikazes se desploman... Tarde o temprano... BBD... 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 El precio... Viene recuperándose... Un banco en Brasil... Eh... Tiene su peso... Tiene su peso... Y la referencia del precio... Más estable... Que más se ha repetido... Viste... Cuando te lo marqué en Vale... Bueno... Lo tenemos más arriba... O sea... Vale recién está llegando ahora... A una referencia del precio anterior... En cambio... BBD... Está abajo... De esa referencia... Por eso se habla a veces de medidas móviles de 200... Pero no importa... De 200 y demás... Pero no importa... Método del trade de 2100... A lo práctico... Ferencia del precio... Lo tenés acá... O sea... Esto... Eh... Esto está muy tentador... De hecho... Esto hubo tentador... BBD... Desde acá... Desde acá ya está tentador... Y acá está más tentador... Pero hay que saber... Que está la posibilidad... Porque el futuro nunca se sabe... De que vaya más abajo... Ahora suponete que se da lo peor... Siempre en la bolsa de valores... Hay que suponer que se da lo peor... Por eso... Yo te aconsejo que no te metas en criptomonedas... Porque si se da lo peor en las criptomonedas... Las criptomonedas desaparecen... A nadie le importa... A ningún... A ningún gran inversor le va a importar... Le importa muy poco... Porque la mayoría no son los grandes inversores que se meten en criptomonedas... Se meten... En empresas... Donde sabe que su dinero está... No... En... Una nube... ¿Entendés? Bueno... BBD... Si se viene muy feo... Bajo un 20% Entonces... ¿Qué pasa? El gran inversor... Puede estar... Previniendo... Y decir... Bueno... Yo sé que si se viene algo muy feo... Y bajo un 20%... Compro más... Porque yo soy... Un gran inversor y sé lo que hago... Mientras... Que el kamikaze... Entra de cabeza acá... A BBD... Simplemente porque escuchó un vídeo de YouTube... De nuevo... Te aconsejo que no te muevas nunca a lo kamikaze... Y con lo... Y... Y si no que uno... Planifique... Piense... Y demás... Que es lo que hago yo... Todos... Los días... Cuando estoy trabajando... Y cuando no estoy trabajando... Igual lo hago... Entonces... Fíjate que BBD... Es más tentador... ¿Qué vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da más seguridad... Escuchame... Querido, querida... ¿Vos te subirías... Eh... No sé... A un avión... Que te dé poca seguridad? No, ¿verdad? O sea... Si sos bien consciente... Te subirías... A un avión que te dé seguridad... ¿Vos ves un avión todo roto? ¿Te vas a subir? No... ¿Vos ves algo que se está cayendo? A lo loco... ¿Te vas a subir? A ver si sube justo cuando vos te subís... A ver si revierte... No... Entonces siempre hay que... Ser precavido... Esto está bajando a lo loco... No... Esto está reáceo a bajar... Ondula... Amaga para arriba... Acá hay un piso... Esto puede ser así... Puedes tener una ganancia de un 60% en dólares... ¿Vos tenés una idea de lo que es... Tener un... Una posibilidad de ganar 60% en dólares en un año? Vos no sabés lo que es de eso... Y de forma... Cuerda y bastante segura... Cuerda y bastante segura... Porque también te hablé de otra probabilidad... Bueno... A ver... Un papel de Argentina... Vos sabés lo que está pasando en Argentina... Vos sabés lo que ganaron por votar... A los K... Los argentinos... Así estamos... Yo ya lo sabía... Yo decía que no había que votar a los K... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Pampa... Pampa como que... No sé... Es... La querida... Pampa... Dando vueltas por debajo de los K... Si... Macri ahí... O Macri acá... Peor momento... Entonces tenemos que... Del peor momento de Macri... Con los K... Estamos para abajo... En la empresa... Y... Uy... Escucho cada absurdo de política... Por favor... Fíjense en a quién... Van a votar... Fíjense bien a quién van a votar... Por ejemplo... ¿Qué cosas dañan a Argentina? A Argentina dañan... Piqueteros... Gremialistas... Personas que buscan... Sacar planes... Que les regalen dinero solo por cortar calles... Es... Intervenir a las empresas... Todo eso... Hace que Argentina pierda... Las empresas... Generan dinero genuino... Producen... Pampa... Energía... Produce... Energía... Ahora imaginate... Si a Pampa le metes... Gremialistas... Piqueteros... Le metes un montón de cosas así... La travasa la empresa... Imaginate si le metes impuestos a las ganancias... Impuestos a esto... Rajan... ¿Para qué se van a quedar? Un país tiene que ayudar al progreso... Tiene que ayudar a las empresas... Tienen que ayudar al trabajador... No ahogarlo... Con impuestos... Si no la gente va a buscar... Todos... No sé... Tener... Vivir... De que te regalan el dinero... Y eso no es sostenible... Y... Llega un punto... Lo que está pasando ahora... Que Argentina ya no tiene dinero... No tiene... Se la pasan imprimiendo dinero... Se desvaloriza el dinero... Los pocos que tienen... Buscan dólar... Buscan... Acciones... De un valor... Buscan algo... Que esté afuera... ¿Qué puede llegar a pasar con Pampa? Bueno... Mientras esté en los K... Va a seguir abajo... Es obvio... Ya se sabía desde antes... Y por eso... Se cayó la bolsa cuando se vio... Que ganaron los K... Se cayeron las empresas... Se cayó todo... Algunos festejaban... No... No sé... Porque bueno... No sé por qué... Pero... Porque no querían trabajar... Pero... O sea... ¿Qué previsión hay? La previsión que hay... Es que... Está en el piso... Pero... Ojo... Porque... Hubo precios más... Económicos... Y sin hablar del 2001... En el... En el 2013... Lo teníamos en 3 dólares... Y ahora está en 18... Entonces de nuevo... Querido... Querida... No me tengas bronca... Otra cosa... La libertad... Carajo... Nunca... En un país puede... Faltar la libertad... Si vos... Tenés bronca... Alguien que te habla con el pensamiento... Date cuenta... De que... Estás mal... Y eso... Está mal encaminado... Uno tiene que... Amar... A la gente que piensa... No odiarla... Entonces... Vos te vas a arriesgar... Acá... En medio de elecciones... A ver si siguen los K... O si viene... Un cambio... Y esto sube... De nuevo... Y encima... Luego de un golpe... Que hubo porque... Los argentinos eligieron... Los K... Entonces... Si usamos la lógica... Que a veces... La... La bolsa no se mueve por lógica... Sino que se mueve por... Eh... Por sentimientos... Pero si usamos la lógica... Y somos prevenidos... Acá no nos posicionamos... Salvo que... Realmente seas un... Un gran inversor... O quieras... Ejecutar una estrategia de stop loss... Y stop loss es para perder dinero... Eh... Si usamos prevenidos acá... No... No nos posicionamos... Porque si llega... Si... Si no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... Que por favor... Basta de la ignorancia... De pensar que son los demonios... Nos re-zafan... El Fondo Monetario Internacional... Nos re-zafan... El problema son los políticos... Que piden el dinero... Y lo gastan... De forma incorrecta... Pero el Fondo Monetario Internacional... Es como una tarjeta de crédito... Si vos la usás... Después la tenés que pagar... Y... Y uno agradece... Que uno tiene... Un... Una herramienta financiera... Por ejemplo... En el caso de un país... El Fondo Monetario Internacional... ¿Cómo se les puede ocurrir... A lo... A decir... Que... 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 El Fondo Monetario Internacional... Basta al Fondo Monetario Internacional... No... Basta al Fondo Monetario Internacional... No... Basta a la mala actitud... De administrar mal el dinero... Y de pretender... Eh... En fin... Me hubiera un tema... Tengo que hablar de la bolsa... No... Viejo... Esto es un riesgo... Entrar acá... Papeles así... Es un riesgo... No te metas... ¿Te gustó el análisis? Porque se puede ir al carajo... Si te vas a entrar... Entra muy poquito... En algún... Para diversificar... Y si sube... Tienes ahí... Un... Uy... Subió... Bien... Pero poco... Porque es un riesgo... Eh... Hay un montón de posibilidades... Que no las estoy mencionando en los videos... Porque tenés que... Pagar... En mi trabajo... Vivo de esto... Vivo de analizar... De analizar... Eh... Cuestiones... Donde conviene un resguardo de capital... Donde conviene una inversión... De eso... De eso vivo... No... No de la política... La política... Me enoja... Y me enojan las malas actitudes también... Eh... Bueno... Te mando... Éxitos... Fijate bien a quién votás... Porque... Che... Eh... Tenemos que empezar todos a entender un poco... De... De política... Estar interesados... En los números... A darnos cuenta... A darnos cuenta también de qué... Qué significa... Eh... El Fondo Monetario Internacional... Porque muchos... Hablan... Sin tener la remota idea... A... No... No repitas... Lo que dicen los otros... Estudia por tu cuenta... Pero estudia bien... No... Discursos... Eh... Políticos... Si... Fondo Monetario Internacional... Es una herramienta... Muy útil... No podés estar en contra del Fondo Monetario Internacional... O sea... Que... Uno no puede ser un... No podés estar en contra de las empresas... Es... Es una... Decisión totalmente incorrecta... Hay cosas que por ahí en un tiempo histórico... Fueron necesarias... Por ejemplo... En una época de Argentina... Fue necesario... Que gente... Eh... Haga fuerza... Contra empresas... A favor de los trabajadores... Pero esa época... Terminó... Hace muchos años... Antes era terrible... Eso cambió... Pero entonces... Estudiemos... Analicemos... Bien... Y con libertad... Hablemos con libertad... No a los gritos... No a los insultos... Los insultos... Son el único recurso... Recurso... Del incompetente... No sé si lo... Si te diste cuenta... Pero gratis... Ajeno a mis comentarios... Otros... Te he orientado mucho... Che... Eh... Pero bueno... Para hilar fino... Y ya sabes... 011 40 73 60 32... Mensaje de Whatsapp... Y ahí le damos... Te mando... Un abrazo... Dios te bendiga... Dios nos bendiga... Y nos ayude... A todos... No... 10... Gracias.